¡Suscríbete al canal! Con tu espalda recta, estira los brazos totalmente hacia arriba con los dedos de las manos entrelazados y haz estiramientos como si quisieras empujar el techo durante 15 segundos. ¡Suscríbete al canal! A continuación, los dejamos con nuestro instructor para que tengan un espacio lleno de energía y vitalidad. ¡Bienvenidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, vamos a iniciar lo que es un trabajo en continuidad de nuestra clase en los días anteriores con la flexibilidad también, pero la intensidad natal. Hoy vamos a ir disfrutando un poco más el ejercicio y vamos a iniciar con nuestra parte de un intercambio de temperatura corporal para predisponer el urbanismo a nuestra parte mental, que es el trabajo de flexibilidad. Por otro, vamos también articulado con movilidad. Vamos a darle este mejoramiento en el programa de articulación de nuestra articulación. Enugg sido de lo internacional. Nosotros sí los vamos a encargar, hemos tratado de introducir la parte del interior de nuestra articulación. ¿Ok? Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Pendiente es última. Inhalamos y exhalamos. Hemos empezado a hacer paso topo. Poco a poco vamos a ir aumentando nuestra frecuencia cardíaca y nuestra temperatura corporal. ¿Ok? Inhalamos y exhalamos todo el tiempo. No quiero que me aguanten la respiración porque si yo comprimo o contraigo y mantengo mi respiración en asnea, voy a generar más presión interna. ¿Ok? Vamos a empezar a movilizar un poco más nuestras rodillas y elevarlas lo más cerca posible a mi abdomen o tronco. ¿Ok? Arriba. Arriba. Contraigo. Mi obrilito quiero pegarlo de columna vertebral. Pero no estoy avanzando la respiración. ¿Ok? Arriba. 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 Vamos a ir aumentando estos movimientos con un poco mayor de intensidad con un trope y salto. Recuerde que si usted no puede saltar, lo puede seguir haciendo en este mismo tipo de intensidad. Arriba. Y la de jugas un poco más de rapidez. ¿Ok? Vamos a hacer piernas a los lados. Arriba. 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 Pueden saltar. Sigue ese mismo movimiento. Puedes lo arreglar a los lados o al frente de esta manera. Observen. Y si no, lo vas a escondir así. Arriba y cerrando. ¿Listo? Va. 3, 2, 1, arranca. Va, mantiene. Caigo en punta y hago 5 movimientos. Y no puedo saltar acá con las piernas a los lados o con el ejercicio anterior. ¿Ok? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora, un pequeño trote de la rodilla contra el abdomen. Si no puedo saltar, lo hago acá. Vamos. 30 segundos. En la rodilla. Movilice brazos. Adelante y atrás. Eso es. Excelente. Más después. Finalo y exhalo. Observe. Vamos. 3, 2, 1. Ok. Paso, topo, inhalo y exhalo. Inhale conmigo y exhalo. Inhale y exhalo. Esto es. Inhale y exhalo. Inhale y exhalo. Si así lo requieres. Sin dudarte. Recuerde la declaración antes o durante y después del ejercicio. Pequeño solo, por favor. Bueno, vamos a iniciar en posición sedente. En la anterior clase de flexibilidad. En la anterior clase de flexibilidad. En la anterior clase de flexibilidad. Realizamos casi todos los movimientos en posición supina. Es decir, acostados boca arriba. En la anterior clase de flexibilidad. Movimientos más fáciles y de mayor estabilidad para nosotros. Con la ayuda de una nueva. Caminamos en este movimiento en nuestro estantero. Sesión de flexibilidad. Hoy vamos a continuar la parte inferior. Vamos a inhalar. Y cada vez que tu exhales, voy a exigirme un poquito más, voy a caminar con mis dedos, no quiero que me hagan esto, no es esto, sino mi pecho quiere alabar y tocar el suelo, allá. Lo voy a hacer poco a poco, mirar hacia el suelo, paralelo al suelo, ahí me voy a quedar y mantengo, inhalo y exhalo. Cada vez que exhalo, me exhalo un poquito más y ahí me quedo, y suelto, inhalo y exhalo, y me exhalo un poquito más y suelto. La respiración es la base fundamental también para nuestro estiramiento, para mejorar. Vamos a regresar al otro lado. Volvemos otra vez, inhalo y exhalo, y así voy a sentir que puedo un poco más. Inhalo y exhalo, eso es excelente. Inhalo y exhalo y vamos un poco más. Regreso, suave y controlado, vamos por nuestra tercera vez. Inhalo y exhalo, exhalo y vamos. Y siento como puedo un poco más. Inhalo y exhalo y vamos un poco más. Inhalo y exhalo y vamos un poco más. Con mis dedos, inhalo y exhalo. Y vamos a regresar. Ok, vamos a recoger la pierna derecha de ustedes. Yo les muestro el pelo. Ustedes tienen pierna izquierda o ustedes van a recoger la pierna derecha. Esta pierna izquierda se va a quedar estendida. Inhalo y voy a ir hacia el costado izquierdo y hacia el costado derecha. Inhalo y exhalo cuando expiro mi zona lateral de mi tronco. Inhalo y exhalo cuando expiro mi zona lateral de mi tronco. Inhalo y apoyo mi todo. Fíjense. Un pulso de espalda, espalda recta. Inhalo y exhalo. Esto es excelente. Inhalo y exhalo. Estos ejercicios aquí también los pueden hacer en la silla. Lógicamente es que van a tener ambas piernas apoyadas en el suelo. Lo que van a hacer es movilizar y estirar, flexibilizar tu zona lateral de cada lado. Listo. Última. Y ahora me voy a quedar en este lado. Inhalo y suelto y exhalo como si quisiera tocar la pared. Voy a movilizar mis dedos del trate que tengo al revivio superior a la mitad de él. Inhalo y exhalo. Regreso. Enhalo y voy a ir ahora hacia la parte de mi pie. Pero vamos a poner ahora un poco más la pierna en dirección hacia el frente. En el diagonal. Ya esta vez mi reto está direccionado hacia el pie. Recuerde que no deja quedarse, no es probarse, sino estiro y quiero tocar mi pecho con el pierna. Inhalo y exhalo. Inhalo y suelto y vamos un poco más y mantengo. Inhalo y exhalo. Inhalo y ahí me quedo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Regreso. Suave. Controlar. Vamos a esternar la pierna. Ahora voy a esternar mi pierna en pierna. Y mi pierna derecha en cinco puntiabra. Empiezo. El lombo. Le exhalo y son mi zona lateral de mi tronco. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Esto es. Excelente. Vaya hasta donde su rango articular se lo permita. Acompáñenlo y viendo con la respiración constantemente y conscientemente del movimiento que está realizando. Esto es. Un lado y exhalo. Recuerda mantenerte activo. Nosotros las personas adultas, según la organización mundial de la salud, debemos juntar por menos 150 minutos de actividades y caras humanas. Tengo presente esto para que lo apliques en mi vida. Nos vamos a quedar ya al costado derecho de su dedo. Inhalo y exhalo. Y alargo y voy a movilizar mis dedos. Inhalo y exhalo. Y alargo y movilizo mis dedos. Como si quisiera tocar la parte. Como si quisiera tocar la parte. Inhalo y exhalo. Y no pulso los dedos como si quisiera tocar la parte. Muy bien. Se va a abrir con mi lado. Usamos nuestra pierna derecha. Enfrente. Y voy a bajar. Inhalo y exhalo. Esto es. Excelente. Inhalo y al exhalar, vamos un poco más. Inhalo y exhalo. Y mantengo el dedo. Inhalo y exhalo. Y mantengo el dedo. Voy a regresar. Suave. Lento y controlado. Vamos a hacer la posición de maestro. Entonces vamos a abrir nuestras plantas de los pies. Y vamos. Nuestros talones normal. Cerca a nuestros troncos. Inhalo. Y exhalo. Si quiero ayudarme con mis manos. Bajo un poco más las piernas. Bajo mis rodillas. Como si quisiera tocar el suelo. Ok. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Eso es. Excelente. Inhalo. Y exhalo. Vamos a descender. Y vamos a hacer un movimiento que también lo pueden hacer en pulsadas en la silla. Simplemente van a hacer en pulsadas en la silla y colocan un pie sobre superior a la rodilla. Un poco más arriba de la rodilla. Y ahí sentados en un pídeo van a intentar bajar. Ok. Aquí van a tener un poco más de exigencia. Porque estoy en infección de madera. Un poco más cerrada. Que si estuviera en la silla tengo una agitación demócrita. Y es un poco más fácil o menos fuerte para mí. Así. Inhalo. Y voy a intentar acercar lo que más pueda mi pecho hacia mi pierna. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Y me acerco. Voy a sentir. La erotación de mi parte posterior de la pierna que tengo superior. Inhalo. Y exhalo. Si quiero exigirlo un poco más con mi mano. Voy a apoyarla en la rodilla. Y voy a hacer un poco de presión. Hacia afuera. Y voy a sentir un poco más de tensión. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Regreso. Y vamos a hacer lo mismo con la otra pierna. Mide la posición de su espalda. Si necesito aportar mis manos, hágalo para que su espalda esté herida. Inhalo. Y exhalo. Inhalo. Y exhalo. Excelente. Eso es. Inhalo. Y exhalo. Estamos liberando todas esas funciones. dándole flexibilidad a toda la parte funcional del mecanismo. Músculos. Ligamentos. Ligamentos. Lo que no necesito es muy muy, pero sí a los tendones. Hago un poco de presión. Hago un poco de presión. Hago un poco de presión. de estos nuevos movimientos. Comenzamos posición de mariposa. Y vamos a partir al primer movimiento. Extendemos, pierna izquierda izquierda, seccionamos pierna derecha. Inhalamos y exhalamos cuando de este estado. Inhalamos ya que en su silla, en sábado, sentada, el excedente también lo puede realizar. Solamente que va hacia la cocina por todo el brazo, así, y con sus piernas totalmente. Extendemos de 90 de cadera y de rodillas que ha colocado sus pies en el suelo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Esto es, inhalo. Vamos a hacer este primer bloque, terminamos esta segunda serie. Y elevamos de nuevo nuestra temperatura corporal y frecuencia cardíaca. Y terminamos con un segundo bloque de ejercicios, con una secuencia de ejercicios que van a ser un poco más intensos, una intensidad más moderada. Última me voy a quedar acá. Inhalo y al lado, un momentito, los dedos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Excelente, muy bien, solo tres. Inhalo y exhalo. Vamos a regresar a la posición inicial. Direccionamos el pie de frente y voy a bajar. Inhalo y exhalo. Voy a acerco mi pecho, mi pecho. Lo acerco y voy a largo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Me ayudo un poco más y me exhalo un poco más. Excelente. Vaya a su ritmo. Vaya de acuerdo a su condición física. Vamos a regresar. Cuadro y controlado. Una vez más. Bajo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muy regreso. Cuadro y controlado. Vamos a cambiar de pierna. Flexionamos la izquierda y extendemos la derecha. Movizamos al lado. Inhalo. Y exhalo. Inhalo 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 y exhalo. Vamos. Y ahora me voy a quedar. Inhalo. Inhalo. Inhalo y exhalo. 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 suave y controlado, izquierda, derecha frente y desciendo, abajo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo y regreso suave, vuelvo a la posición inicial, tomo aire y de nuevo, desciendo y exhalo, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, una vez más, inhalo y exhalo y regreso suave controlado, volvemos a nuestra posición naricosa, inhalo y hace el problema fuera, si no lo puedo hacer desde el suelo, en su silla, va a intentar abrir hasta donde su rango articulativo que lo permita, en su silla, en cerebro, ok, inhalamos y exhalamos, inhalamos y suelten ejercicio un poquito más, última inhalo y exhalo y regreso, vamos a posicionarnos en la silla o en mi suelo, en la posición de un abrio o en un cuadro con mi pierna, hacerle un poco más el pecho, si estoy en la silla lo que voy a hacer es bajar, si siente mucha tensión aquí, entonces puede extender un poco más esta pierna para que no tenga mucha tensión, si puede aquí, si siente más detención, empuje su rodilla en dirección hacia anterior, hacia el frente, ok, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo, última vez, inhalo exhalo y exhalo, regresamos y vamos a cambiar de pierna, ok, inhalo y exhalo y exhalo y exhalo, exhalo y exhalo, extigo, extigo, expongo un poco en mi rodilla, inhalo y suelto y me exhalo un poquito más. Cuando suelto aire, me quito un poquito más. Inhalo y exhalo. ¡Excelente! ¿Cómo vamos a estar? Inhalo, exhalo. Eso es. Inhalo y exhalo. Regresamos a la posición inicial y vamos a hidratarnos. Vamos a hacer una pequeña pausa de recuperación. Camine, inhale, exhale, hidrate. Se recuerda tomar pequeños sordos. No espera que le desés, sino que empiecen a ingerir pequeños sordos de agua. Ya nos hacen, es un síntoma que empezamos a tener deshidratación. ¿Ok? ¿Cómo vamos a estar? ¿Cómo se siente? ¿Listo? Si requiere, colóquense los fénix. Vamos a soltar un poco. Inhalo profundo y exhalo. Suelto un poco, movilizo, libero un poco de tensión, movilizo, movilizo, hombros hacia atrás, hombros hacia adelante. Vamos a volver a aumentar nuestra frecuencia de temperatura corporal con yomping y elevación de rodillas. Los primeros movimientos que hicimos, recuerden que si no puede faltar, lo puede hacer sin salto, lo más rápido que pueda. De esta manera y de esta manera el es el otro. ¿Listo? ¿Listo? Movilizo. Tomamos aquí. Cierro. Enfugio. Cierro mis estápulas. Quiero que atrás cierren sus estápulas y estiran. Cierra sus estápulas y estiran. Cierra sus estápulas, contraigo, 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 contraigo y suelto. Y con un brazo me voy como si me quisiera abrazar y el otro me ayuda a estirar, a flexibilizar. Cierra sus estápulas, contraigo, contraigo, cierro, cierro atrás, inhalo y suelto y el ojo. No solamente la articulación del codo, sino más adelante o más atrás. ¿Ok? Contraigo, 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 fuerte, 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 suelto y el ojo. Vamos a darle la flexibilidad a mi espalda. Contraigo, 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 insuelto y el ojo. De nuevo, contraigo, 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 conecto mi mente con el grupo muscular que estoy contrayendo, soy consciente del movimiento que estoy realizando, de los músculos que estoy ejercitando. Contraigo, 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 contraigo y libero. Contraigo, 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 contraigo y libero. Contraigo, 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 contraigo y libero. ¿Ok? Soltamos y vamos a iniciar de nuevo en nuestro segundo bloque con el aumento de la frecuencia catástica del tránsito. Vamos por cuarenta segundos de jumping de esta manera. Observen. Si no, háganlo aquí lo más rápido que usted puede. Segundo, trote, elevo rodillas y amortivo caigo en punta. Contraigo, contraigo, dos, uno, va. Arranche. Si no puede saltar por alguna dificultad o problema circular, modifíquelo y el movimiento más adecuado de acuerdo a su posición médica, física o patológica. Eso es. Vamos. Mantengo. Excelente. Arriba, arriba, arriba. Vamos. Aumentar la frecuencia de la frecuencia. Para comenzar nuestro segundo bloque de flexibilidad. ¿Ok? Vamos. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Vamos. Arrancamos. Trote. Hombrito piso atrás. Apegamos la columna. Eso es. Vamos. Eleve rodillas. Eleve. Mantenga. Mantenga. Eleve rodillas lo más que puede. Vamos. Vamos. Diez segundos. A partir de ya. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Excelente. Hidrate. Tenga. Vamos a tomar un pequeño torno de líquido si así lo requiere. Inhalo y exhalo. Y vamos a comenzar en sedente. y comenzamos con esto. Vamos a hacerlo también, lo que va a hacer en la silla. En su silla, se sienta y lo que va a hacer es movilizar las piernas o sus pies. Aquí vamos a tomarlo en la consoneta. y en el suelo así contigo, primero en la silla. Apoyo. Lanzas de los pies. Escuela derecha. Y voy a empezar. Brazos a la altura de su trono. Mis piernas están desplazando. Simplemente hacen una rotación o una lateralización. Y lo que quiero es flexibilidad a nivel de la cadera. Vamos. Eso es. Inhalo y exhalo. Excelente. Vamos. Como si usted quisiera que sus rodillas tocaran el suelo. Hágalo hasta donde el buraco articulado se lo permita. Si seguimos trabajando con esto, estamos adaptándonos para empezar un proceso de trabajo más intenso, más moderado y podamos ejecutar. Y podamos ejecutar los ejercicios de una manera más eficiente, más eficaz y con una excelencia técnica. Yo tengo un buen trabajo articular gracias a mi flexibilidad que le voy a dar a mis músculos. A mis tensiones me permito llegar a realizar una mejor ejecución de los ejercicios. Vamos. También reduzco los riesgos de lesión. Mejoro mi postura, disminuyo dolores, disminuyo dolores e incomodidades a nivel de enfermedad. A nivel de enfermedad. Perdón. ¿Listo? Ahora me voy a quedar a mi costado. Ahí. Si necesito o requiero de la ayuda de mis manos, los apoyos o apoyo mis codos. Aquí me quedo. Si siento que aquí estoy bien, hágalo. Si quiero más intensidad, cambio de posición deteniendo un poco más. Inhalo y exhalo. Y cuando exhalo debo caer un poco más de rodillas. Excelente. Inhalo y exhalo. Cambiamos al otro lado. Delejamos el poco más de rodillas. Inhalo y exhalo. Excelente. Siente. Siento como estoy trabajando la flexibilidad de mi cadera. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Última vez exhalo. Inhalo y exhalo. Excelente. Regresamos. Vamos a hacer un ejercicio en posición boca abajo o plono. Vamos a ubicar pie derecha y frente. Un poco abierto. Mi pierna apoya la rodilla. Pero quiero que sea amplio. No voy a movilizar rodillas. No voy a sobrepasar rodillas porque no estoy movilizando rodillas. Sino que por el contrario quiero que se abra el cabello. Y vamos a hacer eso. Entiendo y apoyo rodillas. Entiendo y apoyo rodillas. Si en el cuerpo no lo puedo hacer, se viste la silla. De esta manera. Si esta silla, coloque la pierna ahí. Y se va a ir. Si está la silla a esta altura, se va a ir hacia adelante con su silla apoyada. Es una altura más cómoda y es que voy a sentir menos esfuerzo un poco que el destino que está en el suelo. Inhalo y exhalo. Subo y extiendo rodillas. Flexiono rodillas. Inhalo y exhalo y extiendo rodillas. Inhalo y exhalo y extiendo rodillas. Excelente. Inhalo, mirada paralela al suelo. Y exhalo y extiendo rodillas. Muy bien. Inhalo y exhalo y extiendo rodillas. Ahora nos vamos a quedar ahí. Y voy a hacer este brazo. Lo voy a llevar por dentro de mi rodilla. Acordo. Y voy a anular hacia el pecho. Direccionando mi mano hacia el pecho. Ok. Inhalo y extiendo rodillas. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Estamos en el proceso de adaptación. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo y me voy a quedar ahí. Siente mucho esfuerzo por dentro de mi rodilla y se queda ahí. Ok. Excelente. Eso es. Regresamos suave, controlado. Y vamos a cambiar de pierna. Ahora voy a llevar adelante. Unos pies a mi cript ayunt HIMAR. Arte dio a mi cara hacia adelante. Mis lucidos ven hacia adelante. Ap año. Apoyo manos. Apoyo prima de los pies. De esta manera. timo a ca. Elevo rodillas, inhalo y exhalo. Elevo rodillas, inhalo y exhalo. Exhalo, última, inhalo Exhalo Lleve tu brazo por delante Por dentro Y direcciono tu brazo Hacia el techo De esta manera Ok Y voy hacia el techo Vamos Si quiero Más dificultad Flexiono rodillas Y extiendo rodillas Llevo brazos hacia el techo Muy bien Excelente Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Vamos, inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Última, nos quedamos arriba Si quieres puedes apoyar la rodilla Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Y exhalo Vuelvo a la posición inicial Regresamos Regresamos Vamos a cortar Manos Apoyo Pies Medio pie Elevo mis talones Y voy a intentar Tocar con mis talones Alternando Pierna El suelo Quiero tocar con el talón derecho Luego elevo el talón derecho Y quiero tocar con el talón izquierdo Ok No lo puedo hacer en esta posición Porque mi cabeza Siento que me mareo O No me permite Mi condición física Va a hacerlo frente a la pared Va a apoyar el talón Punta de pie En la pared Acerca Y ahí me quedo Una derecha Observe que no he pegado el talón Y acerco mi cadera Y voy a sentir En la zona también O pelón O gastorreños O comúnmente Lo que le llamamos Pantorrillos Y luego alternan De pierna Perfecto Vamos Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Excelente Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Podemos en esta posición Vamos a intentar Hacer uno Que es de mayor exigencia Si lo puedes hacer Conmigo Perfecto Voy a avanzar Adelante Cadera Y me voy a tomar El pie De esta manera Si no Hágalo aquí En posición Vípera Sujétese Si no Alcanza Subjetarse Compóngelos Sobre una silla El pie Si acá está Mi silla Acá está La silla Yo lo coloco Sobre la silla Y el hongo Y Puedo acompañarme Con un movimiento Del brazo Hacia Un costado O Si me toco Una a otra Y hacia El otro Costado Esta rodilla Debe estar Paralela Al suelo Más cerca A la otra pierna No está aquí Sino aquí ¿Ok? Excelente ¿Listo? Vamos de vuelta Y me quedo ahí Ayúdense con la respiración Inhala Y exhala Inhala Y exhala Inhala Y exhala Y suelta Y cambiamos de pierna Listo Y vos Inhalo Y exhala Inhala Inhala Y exhala Inhala Y fue Listo Vamos a hacerlo Una última vez Cada movimiento Vamos a sentir Como Vamos a flexibilizar Y aumentar un poco más De la cuarticula Comenzamos Vamos Ya se siente Excelente Mucho más cómodo Más fácil Excelente Eso es Listo Listo Excelente Excelente Quédese a un lado Inhala Y exhala Y suelta Inhala Y exhala Y suelta Excelente Excelente Muy bien Cambiamos de lado Inhalo Y exhalo Y suelta Inhalo Inhalo Y exhalo Y suelta Inhalo Y exhalo Y suelta Regresamos Y vamos Boc abajo Acordo Planta el pie derecho Y rodilla en la pierna izquierda Empiezo Hoy estoy haciendo con interjección Uno Adiós Adiós Dos Siempre manténgame la respiración inhalando y exhalando Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Brazos por dentro y cambiamos Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Cuando voltas arriba Inhalo Y exhalo Cuando voltas arriba Inhalo Y exhalo Cuando voltas arriba Y me quedo ahí Eso es Si quieres poner tu rodilla O Una intensidad más fuerte Extiendas Y rodillas Excelente Volvemos a la posición inicial Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar Vamos a cambiar De pierna Y empezamos Arriba Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Vamos Arriba Y abajo Arriba Y abajo Brazos por dentro Y empiezo Exhalo Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Excelente Esto es Vamos Inhalo Exhalo Exhalo Arriba Exhalo Exhalo Arriba Muy bien Excelente Y se va a quedar arriba Vamos Ya se siente el trabajo Inhalo Inhalo Exhalo Y volvemos a la posición inicial Apoyamos Palmas de las manos Despegamos rodillas Metemos pecho Aquí no Meto pecho Y empiezo Exhalo Y llevo el talón hacia la posición Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Recuerden que si no lo hacen en la pared Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Vamos Inhalo Y exhalo Inhalo Y exhalo Excelente Excelente Volvemos Volvemos a apoyar nuestras rodillas Ahora Sacamos una pierrita Y hasta donde pueda Si puedo estar ahí Si puedo sujetarme Perfecto Sujeto mi empeine Llevo mi cadera hacia adelante Inhalo Inhalo Y exhalo Inhalo Inhalo Y exhalo Suelto Vamos a cambiar de pierna Flexión 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 Rodilla Anterior Listo Cadera Y suelto Si alcanza lo que puede Si no Hágalo de pie Quiere su talón Tocar Su glúteo Su glúteo Cuando está en lípero Realizaré el ejercicio Inhalo Y exhalo Y suelto Y vuelvo Dos cabajos Vamos a abrir un poco las rodillas Y acercar mi pelvis Mi cadera A la colchoneta Ahora voy a ir Mil glúteos Lo más cerca posible A los talones Y Acerco mi cadera Y mi pelvis Hacia la colchoneta Ábrelo Sobre el rango articular Se lo perpisa Excelente Vamos Rodillas Rodillas un poco abiertas Muy bien Excelente Eso es Vamos Vamos a hacerlo cinco veces más Es bien de codos Miro hacia el pecho Voy y rúteos hacia los talones Los talones Bien La flexibilidad es una de las capacidades condicionales que con mayor facilidad vamos durmiendo Por eso es importante trabajarla constantemente Bien Y por los beneficios que nos brindan En el ejercicio físico y la actividad física desde luego Ok Última atrás Y ahí me voy a quedar Atrás Mis brazos están Quienes Quieren tocar la pared Mi pecho Hacia la colchoneta Conmigo Regreso Y Vamos a inhalar y exhalar conmigo Cinco veces Quiero que ingres Quiero que ingres tu abdomen y desintes Inhalo Vamos a oxidar todos mis músculos, articulaciones, tendones, ligamentos Inhalo Exhalo Y exhalo Inhalo Exhalo Va de nuevo, inhalo Exhalo Última vez, profundo Exhalo ¿Cómo se sintió en casa? ¿Cómo se encuentra? Excelente ¿Verdad? Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado Y desde Compañía Positiva Les damos el agradecimiento por habernos acompañado en el día de hoy Y desde luego que hayas hecho este espacio ameno para mejorar tu condición física Para dar bienestar, salud y alegría Así que sí, nos despedimos y hasta una próxima ocasión Y recuerda, gente, gente Síguete contagiándote Y previniendo las mejores actividades físicas Con el programa de muévete y contáglate de prevención Hasta una próxima canción Chao, chao, un fuerte abrazo y bendiciones A todos, muchas gracias por su participación Espero que se hayan dejado contagiarte la mejor energía No olviden siempre sonreír ¡Feliz tarde para todos! Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!